Lo único que quiero Es cuando ves vivir y encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario camina Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida Se desperdicen cosas que la pena no vendrá Afanes no más Sino que cada día Aplique tu palabra En mi forma de pensar Mi diario camina Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad Soy de ti Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me doy a ti Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad